FNAF 1. Revisa las cámaras. FNAF 2. Tienes que ser preciso a utilizar la máscara, un segundo tarde y mueres, pero si te pasas de tiempo, Foxy te matará igual. Tienes que revisar el pasillo de enfrente con la linterna para espatar a los animatrónicos, pero tampoco olvides mirar la ventilación de vez en cuando. Lo más importante es darle cuerda a la caja musical de Popet, si no, morirás. Ah, también revisa las cámaras. FNAF 3. Revisa las cámaras. Ok, pero... ¿y FNAF 4? FNAF 4. Revisa las cámaras. FNAF 4.